Soy Sergio Bergman, somos muchos los que estamos convencidos que con respeto, con diálogo, con libertad, se puede gobernar mucho mejor. Por eso te pido, por favor, que acompañes a este equipo con tu voto. Juntos, un futuro mejor es posible. Sergio Bergman, Federico Sturzenegger, diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Lista A, amarilla 503, Unión Pro.